¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mario! 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 ¡Mario ¡Gracias! 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 ¡Gracias por el cartón! ¡Bravo! ¡Rišamar! ¡Gracias por el canal! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Geno. 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 Dona Abreuja duco. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Beral! ¡Bravo, Pivot! ¡Bravo, Gabi! ¡Bravo, Pivot! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Viva! ¡Ai, a'jueva! ¡Esta estima, a'jueva! ¡Ajuez! ¡Ajuez! ¡Ajuez, a'jueva, a'jueva! ¡Gracias! 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 ¡Ahhh! ¡Aj, chupi! ¡Aj, chupi! Un, ¡puj! ¡Aj, chupi! ¡Fijitha! ¡K proced! ¡Haz, quos po levi strani, vajte, na levo poli! ¡Da! ¡Zame eno! ¡Vaj, chupi! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Los primeros! ¡Más chico! ¡Los primeros! ¡Aquí más, kuno! ¡Aquí más! ¡Los primeros! ¡Los! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo a cabo! ¡Estealing! ¡Vadris! ¡Bravo! ¡Branco, jugó! ¡Branco, jugáros! ¡Branco, jugó! ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a probar, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Aplausos! 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 ¡Bravo! ¡Bravo Vino! ¡Dargin! 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 ¡Dar ¡Verdida! ¡Gar Keep! ¡Gar Dío, Bronco! ¡Jal detrás! ¡Gar keep! ¡ loc! ¡Verdida! ¡Adiós! 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 ¡No! 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 ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Deciena! ¡Guau, logramos! ¡Aquí se no. ¡Ok! ¡Aplausos! ¡Se vedo! ¡O, ¡huit! ¡Kaj se gani tako, nekaj govorim! ¡Podnesu ga! ¡Aplausos! 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 ¡No avieren! Tien los, ok, tien los! ¡No, eine cosa. Tien los, ¡huit! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias buenas tardes! ¡Ash! ¡Ahí v todo el grgano! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Los! ¡Jos! ¡Los! ¡Los! ¡Venal! ¡Pachamos, chabras! ¡Los! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ada, Gabudo! Fase contra. ¡Gracias! ¡Gracias!